Dice... Tiene 8,5 gramos de amoníaco Y... Se eliminan... ¿Qué? ¿Cuántos moles de átomos de hidrógeno? Los átomos que hay es 1,5... 5,11... 5,11... Bueno, entonces se está señalando, eso sí... Por 10 elevado 23... Vale... Y te piden... Los moles de átomos de hidrógeno, Andrés... Moles de átomos... Yo voy a calcular cuántos moles son estos... ¿Vale? Calcula así cuántos moles hay... 0,25 moles... DNH3... Moles de átomos... ¿Un mol de átomos es un mol... ¿Un mol de átomos? ¿DNH3 tiene...? No, un mol... DNH3 tiene... Tres moles de átomos de AC3... De AC, perdón... Simplificar... Bueno, como ha simplificado ya... Tiene... Un mol de átomos de nitrógeno... Y tres moles de átomos de hidrógeno... Para explicar cada uno por separar... Pero hay que hacerlo justo... La tía lo va a poner justo... Tiene que pensar tanto, Quillo... Multiplico... Esto por tres... DNH3... Pues esto por tres... Ya está... Moles de átomos... Es el numerito que aparece aquí... Los moles de átomos... Me parece que no los hemos dado... Pues ya te lo he dicho yo... El número que aparece aquí... Un mol de DNH3... Tiene tres moles de átomos de hidrógeno... Y un mol de átomos de nitrógeno... Tú la das, Andrés... Y un mol de átomos de hidrógeno...